¿Qué es el riego gravitacional? Acá se produce bajo riego gravitacional. Lo que estamos viendo es parte de lo que se hace en el establecimiento, que es alfalfa para producción de megafardos. El riego gravitacional es una forma de aplicar agua que es por diferencias de altura. Se toma en un lugar del río y se aprovecha el declive que tiene la Patagonia hacia el mar y se va llevando el agua por diferencias de 2 o 3 centímetros cada 100 metros de longitud. Esto que estamos viendo atrás mío son los megafardos. Este cuadro que tiene una hectárea, una hectárea 10 aproximadamente, tiene una tecnología llamada tecnología láser, que es la nivelación que se hace para poder realizar el riego. O sea, todo esto que ustedes ven acá se inunda con agua y se forma una lámina de entre 5 y 10 centímetros en la menor cantidad de tiempo posible. Esta tecnología láser nos permite mejorar los tiempos de riego de 24 horas a 4 horas o 2 horas y media, siempre y cuando todo el sistema que está antes de llegar a esta parcela esté en condiciones óptimas de limpieza. Por ejemplo, si nosotros contamos, en este momento tenemos 17 megafardos que pesan aproximadamente 400 kilos cada uno y la producción que yo obtenía antes de aplicar la tecnología láser no llegaba a los 10 o a los 8 por corte. Podemos decir que estamos en un 40, 50 y hasta un 80% más de lo que era. Todo esto mejorando nada más que el nivel de nuestro suelo. Yo al poder llegar con una lámina pareja y rápida a todo el cuadro puedo tener un cultivo parejo desde donde entra el agua hasta el final del cuadro. No es una tecnología cara y es una tecnología que en la zona se viene aplicando hace unos 15 años y se está incrementando su uso.